Comenzamos con todo y Eduardo Batista llega con una nueva entrega, recorriendo los principales puntos turísticos en nuestro país y el mundo en plena pandemia. En esta oportunidad nos quedamos por acá, porque vamos a disfrutar de una de las áreas protegidas de nuestro país, como es el Parque Nacional Cabo Polonio. Desde Balizas al Polonio en invierno y a caballo. Lo vemos. Uruguay tiene más de 400 kilómetros de costa oceánica. Extensas playas de diferentes características que son plenamente disfrutadas durante el verano. Hoy quiero mostrarles una zona de la costa uruguaya que mantiene sus características originales, como si el hombre no hubiese llegado hasta allí. Y pese a que es obvio que sí, el lugar permanece incambiado con respecto a la forma que adquirió hace cientos de miles de años. Lo más importante desde el punto de vista geográfico es que esta parte costera del departamento de Rocha está compuesta principalmente por dunas, de gran tamaño, arena acumulada que se mueve constantemente, producto de los fuertes vientos reinantes casi todo el año. El lugar en cuestión está dentro del Parque Nacional Cabo Polonio, que a su vez integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El parque estatal es muy visitado en los meses de verano, y lo mismo ocurre con la localidad costera de Balizas, que está al límite del área protegida. Un pequeño balneario en el que una vez que pasa la temporada de calor, parece apagarse hasta el año siguiente, salvo para las aproximadamente 500 personas que viven todo el año allí. Bueno, bien tempranito en la mañana y bastante fresco acá en esta zona de la costa, en Balizas, pronto para comenzar otro día. Y ahora sí, una cabalgata que nos va a llevar hasta uno de los puntos naturales y de referencia más importantes de toda la costa en nuestro país. Se podría decir que en materia de naturaleza, uno de los puntos destacados del Uruguay, como es Cabo Polonio. Matecito caliente porque, la verdad, está muy fresca la mañana. Es momento de cruzar el límite que nos separa de lo que es área protegida, una barrera natural, el arroyo Balizas. En verano es muy común cruzar caminando, pero una vez que esta boca del arroyo, o sea, la desembocadura, se abre naturalmente, el paso caminando se hace prácticamente imposible y muy peligroso, por la temperatura del agua, del ambiente, por la corriente y por lo blando del terreno 100% arenoso. Por eso hay que recurrir a los pescadores locales, quienes brindan el servicio. Si bien son pocos metros, esto es de gran ayuda. Vital, diría yo. Sobre todo en nuestro caso que tenemos que cruzar con equipos de filmación. Quise realizar esta actividad en invierno porque, pese a la temperatura, mucho más baja que en verano, la presencia humana es nula y eso nos permite apreciar claramente la magnitud del lugar, lo imponente que es un espacio natural de estas características, aunque solo estemos hablando de arena acumulada. Tranquilos, sin apuro, disfrutando el viento en la cara, contemplamos algunas de las playas más escondidas del país. Este paseo me permite conocer incluso la riqueza mineral que hay a simple vista en algunas playas. En varias zonas de la costa hay abundancia de arena negra, bastante rara, que sobresale y que ha sido motivo de algunos estudios desde el siglo pasado. Dichos estudios técnicos confirman que la composición que da ese color negro se debe al alto contenido de los llamados minerales pesados, entre ellos Ilemita, un mineral con el que se produce dióxido de titanio. ¿Qué les parece? Playas con titanio en Uruguay, afortunadamente no en concentraciones que ameriten su extracción. El objetivo de esta cabalgata es conocer la naturaleza de la zona y llegar hasta Cabo Poloño, un balneario emblemático muy pintoresco. Quienes han visitado este lugar en verano saben que hay mucha gente disfrutándolo. Venir en invierno y a caballo atravesando una de las áreas protegidas más importantes del país les da un toque especial. Entre 50 y 70 personas viven aquí todo el año, con los beneficios y dificultades de vivir en un lugar apartado de la ciudad. A los humanos se les suma la fauna, los habitantes originarios de esta parte de lo que hoy es Uruguay, tanto en las islas del Poloño como en las rocas en la costa. Es que el Poloño solo ya es mágico, es un lugar donde uno siente lo lindo de la naturaleza. Es un lugar que te genera libertad, porque el lugar es libre, desde mi punto de vista. Y claro, nosotros hacemos la cabalgata, pero también te incluye un bote, y después una caminata. Entonces son varias cosas que uno va haciendo, y adaptándose a cada cosa, porque una vez que se sube el caballo, pero después ya empieza a bajar tanto el caballo como uno, empieza la caminata y se empieza como... Hay una conexión para mí entre la persona y el caballo que ayuda mucho a la persona a percibir mucho mejor el entorno. Hasta hace 400 o 500 años atrás, esta parte de América del Sur era así. Médanos, dunas, el océano y la fauna autóctona. La escasa presencia humana no incidía en el entorno. Con el paso del tiempo, primero los pueblos de pescadores y luego las ciudades balnearias, fueron ganando el espacio a la costa. Por eso pequeños espacios como esta parte del departamento de Rocha, en un pequeño país sudamericano, son tan valiosos e importantes. Simplemente por eso, por estar así, por recordarnos lo sencilla, hermosa e importante que eran nuestras costas antes que los humanos nos apropiáramos de ella.